es niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas o los trastornos que vemos en niños y adolescentes? Acá está el estado de lo que generalmente vemos. Primero, vemos los trastornos de ansiedad y pánico y los trastornos mixtos de ansiedad y depresión, ¿no? Eso se puede presentar en los adolescentes, en los niños de 12, 13 años o más chiquitos. También vemos en los niños pequeños el trastorno posicionista desafiante, que es uno de los trastornos de conducta. También los trastornos de somatización se presentan a veces en algunos niños en la edad escolar. Los trastornos del espectro autista se detectan en lo que es en los niños pequeños, ¿no? El déficit de atención, que generalmente se detecta cuando ya están aprendiendo a leer, a escribir o en la parte de la escolaridad. También se ven los trastornos de la comunicación, del aprendizaje, dependencia de sustancias. Conocemos la historia de los pacientes que tienen trastornos de dependencia de sustancias. Muchos de ellos lo comienzan o tienen consumo de sustancias desde los 13, 14 años. Enuresis es trastorno de la orina, ¿no? Que se orina en la cama y eso lo pueden presentar los niños. Es normal en los niños pequeñitos de un año, pues, ¿no? Que todavía no tienen control de filtres, pero a veces se puede presentar hasta la adolescencia, ¿no? Y la encopresis es igual, pero el control del filtro anal, ¿no? Los trastornos afectivos muchas veces se presentan en los adolescentes, ¿no? Puede iniciar los cuadros depresivos, los cuadros dipolares. Y también, ahí, como vimos también en el video, los trastornos de estrés postraumático se presentan con mayor frecuencia en mujeres y también en niños. También en los niños es cuando detectamos la discapacidad intelectual y el retardo mental, ¿no? Que se detecta cuando están yendo al colegio. También puede presentar a los niños trastornos de sueño, trastornos de conducta, ¿no? También trastornos de personalidad antisocial que se puede, comienzan las conductas desde niño en la adolescencia. Ya se puede hablar a partir de los 16 años cuando hay estos trastornos de personalidad antisocial por la historia y por las conductas que tiene. En la clase de esquizofrenia debe haber visto que la esquizofrenia aparece bastante frecuente y generalmente en los adolescentes, ¿no? En los 15, 16, 17 años, a veces de esquizofrenia de inicio temprano que puede presentarse en niños pequeños de 12, 13, 14 años, ¿no? Y los trastornos de la conducta alimentaria que también debe haber visto que se presenta en lo que son las chicas adolescentes, ¿no? O chicos también en menor grado pero en adolescentes. Entonces, ahí tenemos dentro del DSM, de las clasificaciones diagnósticas, el eje 2, donde se ven los trastornos de personalidad que son, en el eje 2 se ven condiciones que van a estar a lo largo de casi toda la vida de la persona. Ahí también está el retardo mental porque la persona va a tener el retardo mental a lo largo de todo el tiempo, ¿no? En el eje 3 está la condición de trastorno. Y en el eje 4, sobre todo en los niños, tenemos que tener bastante juicio para poder hacer la historia y poder evaluar eventos psicosociales estresantes que pueden tener que ver con los cambios conductuales, con su enuresis, digamos, que puede tener el niño y de pronto aparece, ¿no? Entonces, tenemos que ver si hay alteraciones con el grupo primario de soporte, con el ambiente social, la parte educacional, ocupacional, en vivienda, ¿no? Y también, a ver, un tema legal, ¿no? Y el eje 5, ese es lo que se mide en funcionamiento de la actividad del paciente a lo que funcionaba antes, ¿no? Entonces, eso también es lo que se debe tratar, que no funcione el paciente como estaba antes, ¿no? Ustedes saben que ha cambiado del DCM4 al DCM5, que son clasificaciones que nosotros, para hacer nuestras partes de atención o estadísticas, nosotros no consideramos lo que es la clasificación del DCM. Para la parte académica, sí, para las investigaciones, sí, porque es algo que se comunica a nivel internacional y cuando se publica, se pone que ha tenido o cumple con los criterios diagnósticos del DCM4, del DCM5, de acuerdo a lo que uno tome para la investigación. Nosotros utilizamos el CIE10 para poner sus partes de atención, que es el que está aprobado para el Perú, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, entre el F89 y los cambios en que consideró que se llamaban trastornos del neurodesarrollo y dentro de estos trastornos del neurodesarrollo incluyeron varias entidades como, por ejemplo, la discapacidad intelectual, ¿no? Un retraso mental leve, moderado, severo, profundo, dentro del trastorno del neurodesarrollo, también el retraso global del neurodesarrollo y un retraso inespecífico. Los trastornos de la comunicación también lo incluye el DCM5 en lo que es el lenguaje de la expresión tartamudeo, también lo incluye acá dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. También en los trastornos de neurodesarrollo está incluido el trastorno del espectro autista. Ellos ya no hablan, en el DCIE10 se llama trastornos generalizados del desarrollo, después se habla de trastornos autistas, pero en este trastorno del neurodesarrollo se habla de espectro autista, ya no en una entidad, sino de toda una variable de niveles de lo que es el espectro autista. Dentro también de estos trastornos del neurodesarrollo está considerado el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, con varios fotos inespecíficos, pero está todo considerado dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y también incluye trastornos específicos y trastornos por TICS, también lo incluye dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y como otros, dices, otros trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos de conducta se están incluyendo dentro de lo que son los trastornos de control de impulsos, y los trastornos de la alimentación lo están poniendo junto a lo que es trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la eliminación lo ponen diferente aparte, lo que es en uresis, en copresis. Y algo que sí, a mí me parece muy bien que han puesto y que lo han considerado, el trastorno de ansiedad por separación lo están considerando dentro de los trastornos de ansiedad. Porque en realidad el trastorno de ansiedad por separación venía a ser el equivalente a lo que tienen las personas adolescentes, adultos. En un niño pequeñito, la ansiedad por separación de la figura representativa vendía a ser dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Luego tenemos el trastorno reactivo de la vinculación, que esto se incluye dentro de lo que son los trastornos por trauma o por estrés. Tenemos también los trastornos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia. Y tenemos dentro de ahí, en el DSM se considera, antes, ¿no? El razón mental leve, trastorno de aprendizaje, que era lo que se consideraba antes. En el DSM-IV se consideraba así separado, ¿no? Y en el DSM-IV se consideraba trastorno generalizado del desarrollo. Ahora se llama trastorno del espectro autista. Y dentro de esos trastornos generalizados del desarrollo está autismo, trastorno de redes, integración creativa. Ahora todo lo ponen como trastorno del espectro autista, ¿no? Y también dentro de los trastornos, el neurodesarrollo y los trastornos de déficit de atención. Antes estaba separado y en el DSM-IV ahora lo juntan, ¿no? Y igual los trastornos de eliminación están apartes, ¿no? Antes estaba también en el DSM-IV otros trastornos de la infancia y la niñez. Y ahí estaba el trastorno de ansiedad por separación, que les mencionaba, y el mutismo selectivo. Ahora no. Ahora este trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo lo están incluyendo dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Bueno, vamos a pasar. Estas son las categorías diagnósticas del ICD-10, que es lo que nosotros utilizamos acá en nuestro medio, ¿no? Trastornos específicos de lenguaje, lectura, ¿no? Trastorno de desarrollo, los trastornos generalizados en el desarrollo, que eso es lo que nosotros catalogamos y codificamos acá. Los trastornos de comportamiento, de emociones, de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, donde están los trastornos hipersinéticos, trastornos de la actividad de atención, ¿no? Que en el otro lado está, lo han puesto aparte. Los trastornos disociales de niños también están catalogados en el ICD-10 como F91, ¿no? El trastorno disocial desafiante o posicionista, ¿no? Están los otros trastornos disociales. Y mixtos también, porque a veces este tipo de trastorno puede hacer que la persona o el adolescente, al tener un problema o un, perdón, tener un cuadro depresivo, uno de los síntomas puede ser que tenga este tipo de trastorno disocial también y ser el equivalente o lo que está expresando de un cuadro depresivo, ¿no? Y aparte, en el ICD-10 sí está separado el trastorno de ansiedad de separación en la infancia dentro de trastornos de comienzo, de emociones de comienzo habitual en la infancia, ¿no? Entonces, ahí está separado al ICD-10 que nosotros catalogamos así. El tipo selectivo que en el DCM-5 nos está poniendo dentro de los trastornos de ansiedad, nosotros lo tenemos que catalogar dentro de los trastornos de comportamiento social y de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. Luego, los trastornos de TICS, ¿no? Trastornos de TICS que son trastornos de TICS transitorios, trastornos de TICS crónicos, motores o fonatorios, de TICS múltiples está el síndrome de Gilles de Atore. Vamos a hacer una clase solamente de lo que son los trastornos de los TICS. Y también vamos a hacer una clase sobre enuresis y encopresis, de los trastornos de la conducta alimentaria. Hay la pica, por ejemplo, en la infancia, ¿no? El tartamudeo, espasmofemia, también ellos lo han separado. Y nosotros, para poder evaluar a los niños, tenemos que saber cuáles son los temores normales que tiene el niño, ¿no? Esto es lo que hace un poco más complicado cuando evaluamos niños. Para evaluar niños hay la especialidad que es psiquiatra general y de ahí hay que hacer una subespecialidad que es dos años más de lo que es psiquiatría de niños y adolescentes. En el extranjero, por ejemplo, existen los pediatras normales como los pediatras que ven acá, los cuadros clínicos, las enfermedades, pero allá también existen los pediatras del desarrollo, ¿no? Y estos pediatras del desarrollo son los que hacen evaluación de cómo va el desarrollo del niño para poder detectar cualquier desvío en lo que es el desarrollo del niño y de tal manera que puedan intervenir inmediatamente en cuanto se detecte, ¿no? Acá no hay de los pediatras del desarrollo, ¿no? Pero, como les decía, en niños, para nosotros poder saber qué cosa está bien y qué cosa está mal, también es importante saber en qué edad, porque, por ejemplo, no es igual un niño pequeño que tenga, o sea, un niño de, por ejemplo, dos años que tenga miedo a los animales a estar solo, por ejemplo, que un niño de 12, 13 años que tenga miedo a ellos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que considerar cuáles son los temores normales y en qué edades estos temores son normales, ¿no? De cero a dos años, por ejemplo, los temores normales que tienen los niños es a los estímulos intensos, ruidos fuertes, ¿no? A los desconocidos también, al ruido, al movimiento, a la separación que hay con la figura representativa, mamá, al dolor, ¿no? A la pérdida de apoyo y a las personas extrañas. Son temores normales que tienen los niños que se inician entre los cero a dos años. Entre los dos a cuatro años, los niños ya tienen temor a los animales, temor a la oscuridad y a estar solos. Luego, entre los cuatro y seis años, todavía siguen teniendo temor a la oscuridad, tienen temor a seres imaginarios. Bueno, entre los niños de seis a nueve años, hay el temor normal a lo que es el daño, no, entre los cuatro y seis años, a la oscuridad, catátrofe, desaprobación social o castigo, ¿no? Y también ahí es cuando tienen miedos a los seres imaginarios, lujas, fantasmas. Entre los seis a nueve años, tienen temores normales al daño físico, al ridículo, a la ausencia de habilidades escolares y deportivas. Entre los nueve y doce años, ya tienen temor a las catástrofes, incendios, accidentes, temor a contraer enfermedades graves o al mal rendimiento escolar. Entre los doce y dieciocho años, ya en la etapa de la adolescencia, los temores son más relacionados con lo que es la autoestima personal, ¿no? La capacidad intelectual, el aspecto físico, el temor al fracaso y sobre todo con las relaciones interpersonales. En esta etapa de la adolescencia, por ejemplo, los chicos, es como si miraran a través de sus compañeros. Si el papá, familia o algo le dice, eso está mal, no. Pero si el amigo o compañero le dice, eso está mal, aunque sea lo mismo, eso sí. Porque ellos ven a través de sus compañeros. Entonces, también, así como vemos para la clasificación, hemos conversado para la clasificación en los niños pequeñitos, es más difícil, ¿no? Entonces, cómo hacer publicaciones y cómo comparar textos o investigaciones, artículos en los niños pequeñitos. Entonces, hay una clasificación, se llama DC 0 a 3, que es una clasificación más o menos que se lleva de acuerdo a lo que es el DCM. Y este es un lenguaje común para poder hablar entre profesionales o padres para referirnos a ciertas observaciones o experiencias que hay en infantes y niños pequeños, ¿no? Como dice, 0 a 3 es de los 0 hasta los 3 años antes que cumpla 4 años, ¿no? Se llama 0 to 3 DC 0 a 3, que es una clasificación los primeros 4 años de vida. Y eso complementa la clasificación DCM 4, DCM 5, complementa 8, ¿no? Como les decía, es una guía por nosotros poder evaluar, hacer investigaciones o poder publicar en lugares y tener más o menos el mismo lenguaje. Y toda intervención que se hace y todo lo que se recomienda o programa de tratamiento debe basarse en comprender las circunstancias del niño y la familia, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de la clasificación del ICD-10 o el DCM, a veces no hay para poder evaluar un niño de 8 meses, un año, año y medio, es difícil poner o incluirlo ahí, ¿no? Para poder hacer la evaluación de un niño pequeñito, de un infante, se necesita por lo menos 3 a 5 sesiones. Y cada sesión de por lo menos 40, 45 minutos o más cada una, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se ven en esas evaluaciones? Se ven las áreas relevantes del funcionamiento del niño. O sea, cómo es la presentación de síntomas o conductas, cómo es su historia de su desarrollo, ¿no? Pasada y actual, el área afectiva, el lenguaje cognitivo, el motor sensorial, familiar y funcionamiento interactivo. Luego, el funcionamiento familiar y cultural y cómo son los patrones comunitarios. Y también, ojo, que es importante ver a los padres como individuos, ¿no? También vemos cómo es la interrelación y los patrones que se dan entre el cuidador y el niño. Porque es cuando está mayor tiempo el niño con el cuidador, ¿no? Sea mamá o sea otra persona que sea cuidadora, ¿no? Y cuáles son las características constitucionales y su maduración que tiene este infante, ¿no? Cuáles son sus patrones afectivos de comunicarse, la parte cognitiva, la parte motora, sensorial. Y hacer una historia médica y psicosocial de la familia, ¿no? Cómo ha sido el embarazo, cómo ha sido el parto, cómo han sido las condiciones ambientales actuales, así como los estresores que pueden afectar también al niño. Entonces, nosotros, luego de la evaluación que hacemos en el niño, entonces nos da ciertas ideas que podemos darnos cuenta la naturaleza de las dificultades que tiene el niño, pero también debemos darnos cuenta de las fortalezas que tiene el niño. Que dentro de ello es el nivel de su capacidad adaptativa, cómo funciona en otras áreas mayores de desarrollo, en la parte social, emocional, cognitiva, ¿no? En la parte de habilidades motoras. Y comparándolo, esto con... Doctora, está un poco intracortado. Un ratito, ¿no? Lo que pasa es que está entrando una llamada. Y cuando suena la llamada, se entrecorta porque está... En el computador está conectado al teléfono. Un momentito. 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 ¿Me escucha para seguir la clase? Sí se la escucha, doctora. Allá. No, es que se va con el teléfono. Cuando suena el teléfono, baja la señal de acá porque está conectado con el teléfono esa computadora y tuve que contestar la llamada bueno, entonces nosotros como les decía tenemos que ver cuál es la naturaleza de sus dificultades y también cómo es que el niño las capacidades que tenga para poder adaptarse a las circunstancias que está viviendo el niño y qué fortalezas puede tener también tenemos que ver qué contribución o cómo pueden ayudar las diferentes áreas, la familia y las relaciones interpersonales y evaluar qué dificultades y competencias tiene el niño y luego de ver eso, recién podemos hacer una recomendación o un tratamiento comprensivo o una intervención preventiva para estas dos temas que hemos visto entonces, ¿cómo funciona esta clasificación de 0 a 3? funciona así más o menos como el DCM y también tiene en el eje 1 el diagnóstico primario el eje 2, clasificaciones de los trastornos de relación y comunicación igual que el DCM el DCM-3, condiciones de enfermedades físicas neurológicas o mentales DCM-4, excesores psicosociales y eje 5 el de funcionamiento emocional lo único que varía un poco es en el eje 1 que los diagnósticos no son los diagnósticos como se ponen en el ICD-10 sino que en ellos se ve y tienen varios puntos para ver comunicación cómo es el que mira cómo es que se conecta con la otra persona y son varios aspectos del desarrollo que se van viendo y cómo es la respuesta del niño entonces nosotros cuando evaluamos a los niños no es solamente darle unas pruebas o protocolos no, no sino que tenemos que hacer una evaluación importante porque en los primeros dos años de vida tiene que ser hay que observar y poder saber de acuerdo a lo que nos informa la familia que a veces son malos informantes y de lo que nosotros observamos directamente al niño para poder ver qué cosas podría interferir o cómo podría estar influido el niño en su conducta de acuerdo a las situaciones ¿no? y cuando hablamos de la infancia es el tiempo después del nacimiento hasta antes de la aparición del lenguaje verbal que puede ser los primeros 18 meses algunos lo extienden hasta el segundo año pero no hay una cronología exacta y aquí en la infancia es cuando se presentan los cambios más rápidos en el neurodesarrollo que en cualquier época de la vida ¿no? y las evaluaciones deben haber hacerse en el contexto en que se producen varios cambios y estos varios cambios que se dan pueden ser sincrónicos o no entonces ahí pueden ocasiones algunos inconvenientes cuando no se dan de manera sincrónica y existen instrumentos para evaluar el estado del desarrollo del impacto recién nacido pero cada uno de los y hay una evaluación conductual del neonato de Braselto lo importante es que nosotros tenemos que hacer entrevista a los familiares al cuidador y tenemos que hacer preguntas abiertas ¿no? el propósito de la entrevista es poder tener información acerca del infante ¿no? y tenemos que preguntar por las áreas importantes la historia clínica cuál ha sido la historia del embarazo del parto el periodo perinatal inmediato ¿no? cuántos miembros hay en la familia si hay hermanos las edades ¿no? la salud de los miembros de la familia y también lo importante es cómo este niño este infante encaja en la vida diaria de su familia ¿no? y también se debe de tener la percepción de los padres del nivel de funcionamiento del infante en diferentes áreas esto es el desarrollo motor la actividad del lenguaje la resolución de problemas en su juego en cómo se relaciona con otras personas y el nivel de respuesta social es importante las técnicas de observación para poder saber cómo está el desarrollo del infante ¿no? y las mayores de las evaluaciones se basan en lo que es la observación de los signos físicos y de las respuestas conductuales ¿no? entonces cuando hacemos una evaluación clínica de psiquiatría en un niño o sea evaluamos cuando hay alteraciones en lo que es la regulación disturbios en la parte social ambiental cuando hay disturbios psicofisiológicos y cuando hay fallas en lo que es el desarrollo ¿de qué se trata de los disturbios en la regulación? cuando hay alteraciones del sueño cuando hay despertar frecuente cuando hay llanto excesivo o irritabilidad dificultades en la alimentación baja tolerancia a la frustración o vemos que el niño tiene movimientos inusuales o autoestimulatorios como se presentan en los niños con trastorno del espectro autista ¿no? entonces puede tener movimiento de las manos o ciertos movimientos que nos hace sospechar entonces ahí tenemos que observar si hay algún tipo de este trastorno también cuando hay disturbios sociales ambientales es por ejemplo que falla en identificar a la madre cuando por ejemplo hay apatía no hay expresión de afecto o interés y no hay interés en lo que es la interacción social cuando hay excesivo negativismo cuando no hay intereses en objetos o en el juego ¿no? también cuando hay abuso negligencia o este niño tiene múltiples ubicaciones entonces eso también afecta a lo que es la parte social ambiental del niño y también cuando se dan separaciones repetidas o prolongadas disturbios fisiológicos cuando vemos que hay una falla en el crecimiento que no sea por alteraciones orgánicas cuando hay vómitos recurrentes diarrea crónica dermatitis recurrentes cuando hay fallas en desarrollo retardos específicos en la parte motora en la parte del lenguaje retardos generales o que de pronto se detiene el desarrollo entonces en infantes y en prescolares tenemos que ver las características generales también de los padres cuál es la salud física de los padres si tienen una autoestima adecuada si tienen la competencia como para poder cuidar al niño si son flexibles si tienen la capacidad de poder proveer seguridad y cuidados apropiados al niño así como su estimulación porque eso es importante los niños entre los 18 meses y 3 años pueden ya participar en entrevistas de juego pero todavía no estructuradas porque los niños tienen líneas de desarrollo entonces así como el lenguaje comienzan a hablar y van avanzando así que hablen más hay líneas de desarrollo en lo que es el juego entonces los niños pequeñitos pueden jugar pero no es un juego estructurado sino es un juego dentro de su desorden ya cuando tienen 7 años ya pueden hacer un juego estructurado decir este muñequito esta persona esto lo otro y poder hacer un juego ya más estructurado así como hay estas líneas de desarrollo en lo que es el juego en lo que es el lenguaje también hay líneas de desarrollo en varios aspectos en la parte social en la parte de el pensamiento con respecto a qué cosa es la muerte qué porque los niños pequeñitos piensan que la muerte es que la persona se va a ir y luego va a regresar no lo consideran como algo que va a ser y que luego si más adelante ya conceptúan lo que es la muerte nosotros cuando entrevistamos a un niño tenemos que ver cómo nos vamos a comunicar con el niño porque si es un niño chiquitito de 0 a 3 años tenemos que comunicarnos a través del juego porque el niño a esa edad todavía no va a poder hacer dibujos tan buenos diálogo como adulto no va a servir nosotros hablar con un niño de 2 o 3 años el diálogo imaginario puede usarse en algunos casos pero lo principal en un niño pequeñito es a través del juego un niño de 3 a 7 años cómo nos comunicamos cómo lo evaluamos al niño es un poco puede ser a través del juego y también a través del diálogo imaginario qué significa diálogo imaginario diálogo imaginario es por ejemplo yo les digo a los niños y les pregunto si conocen el cuento de Aladino y la lámpara mágica entonces me dicen sí, sí lo conozco entonces les pregunto imagínate que tú el niño se llama por ejemplo Juan imagínate Juan que tú te encuentras la lámpara estás caminando te encuentras una lámpara sobas la lámpara y se te aparece un genio y te pide tres deseos qué le pedirías entonces el niño en ese momento piensa y dice ah, que no me pegue mi hermano que no esto, lo otro entonces vemos cómo a través del diálogo imaginario el niño nos dice muchas cosas que de repente no nos hubiera dicho si nosotros se lo preguntamos directamente entonces por eso es importante con los niños entre tres a siete años entablar una comunicación a través del diálogo imaginario también a través del dibujo de tres a siete años el diálogo de adulto no tiene sentido muchos padres se ponen a hablar y le dicen a los niños no, no da resultado el hacer el diálogo de adultos entre los niños ya de siete a once años puede ser algo de juego puede ser algo de diálogo imaginario pero más a través del dibujo porque ya pueden expresarse más a lo que es a través del dibujo y el diálogo imaginario puede ser un poco de los niños entre once y trece años pero diálogo adulto de los once y trece años sí ya se test a través del diálogo adulto entonces nosotros cuando vemos a los niños hay que ver algunas categorías en lo que es la psicopatología del niño uno que es el retardo del desarrollo si no está yendo dentro de lo esperado para su desarrollo si hay una disfunción orgánica cerebral si hay un trastorno del pensamiento así como los adultos podemos evaluar si hay eso si hay ansiedad si hay trastorno del ánimo si hay problemas de temperamento personalidad y carácter y dentro de las categorías de psicopatología está también trastornos somatoformes efectos y condiciones médicas que pudieran estar afectando porque a veces hay algunas enfermedades que dan síntomas psiquiátricos retardo mental y también reacción a los aspectos ambientales desfavorables entonces cuando nosotros hacemos el examen mental tenemos que ver al niño así igualito con la persona adulta la apariencia física si es un niño pequeño puede estar generalmente asociado a una autoimagen más infantil los niños pequeños pueden estar más depresivos de acuerdo a su talla y la causa de la talla baja debe estudiarse también observamos cómo está la cabeza si hay microcefalia si hay retardo mental si hay hidrocefalia y también en los niños pequeños tenemos que evaluar los estigmas físicos y que eso puede indicar la presencia de desórdenes cromosomiales o toxicidad prenatal si tiene un síndrome de Down por estigma físico si tiene un síndrome de Turner si tiene un síndrome de X frágil o un síndrome fetal alcohólico o también podemos detectar si hay lesiones que eso puede indicar que ha habido un abuso del niño el estado nutricional también al ver observamos el estado nutricional que nos puede indicar que hay un desorden en la alimentación que hay un rango de anorexia nerviosa a obesidad podemos evaluar también el nivel de ansiedad o que puede ser manifestado por hiperalerta por tics o por morderse las uñas cuál es su nivel de ansiedad o jalarse el cabello al ver la actividad puede dar la calidad el niño por ejemplo no puede estar sentado tiene que moverse y va de una cosa a otra y es fácilmente distraído tiene poca atención eso podemos ver nosotros en los niños que tienen hiperactividad con déficit de atención generalmente cuando van el primer día y se sientan en el consultorio pueden permanecer sentados un poquito moviéndose pero permanecen sentados pero ya la segunda tercera vez ya no ya se levantan ya se mueven y esto también nos hace una idea de poder saber cómo es el déficit de atención en el niño también ahí podemos ver cómo es su tolerancia si hay o tiene la habilidad emocional estos síntomas como les decía pueden ser encontrados en lo que es el déficit de atención pero esa inquietud también se puede encontrar en los cuadros hipomaníacos en los que están acelerados o también en los desórdenes de ansiedad entonces cuando hay un niño así hay que descartar que sea déficit de atención o un desórdenes de ansiedad para ver por dónde vamos a ir nosotros a orientar a los padres ¿no? después también al observar y al hacer el examen mental vemos si hay fallas de atención por ejemplo que de pronto blanquea los ojos o mueve la cabeza ¿no? nos puede indicar que sea un cuadro de epilepsia o un trastorno convulsivo ¿no? o también pueden haber signos indirectos por ejemplo un adolescente que estemos conversando así mirándolo y de pronto vemos que el adolescente voltea y mueve la boca entonces nos damos cuenta que es un signo indirecto de que hay un fenómeno alucinatorio ¿no? que algo ha visto y tenemos que investigar sobre si es que hay trastorno de conciencia o un cuadro que podría ser una epilepsia si hay auras si hay auras náuseas vómitos o sensaciones de gastro micropsia o todo ese tipo de alteraciones que tenemos que evaluar en los niños también desde que marchan todo se pasa hacia el niño entra a veces los niños caminan en puntas de pies está bien los niños pueden caminar en puntas de pies en algún momento en lo que están caminando entre los el año año y pico por ahí a veces pueden caminar un poquito en puntas de pies pues ya no pero que es parte de su desarrollo pero si esto sigue dándose esta caminada en puntas de pies cuando ya ha pasado la parte de desarrollo esto puede indicar que pudiera ser un cuadro un trastorno generalizado de desarrollo un trastorno del espectro autista también cuando entra el niño nos da la idea del cuidado que recibe el niño que tanto se arregla su orientación sexual si hay algún conflicto en las actitudes de conductas vestidos y cómo este está cuidado algo que justo estaba hablando de autismo también en los trastornos del espectro autista es muy típico los niños no se fijan en las que son las personas entonces por ejemplo si un niño con un trastorno del espectro autista desde que entra a mi consultorio yo estoy sentada ahí y el niño entra con su papá y el niño no mira a la persona mira otras cosas entonces eso también da la sensación como que el niño mirara a través de uno y la persona no está o sea mira otra cosa porque no interesa la persona esas cositas que nosotros podemos observar puede ayudarnos a dar el ¿aló? ¿aló? ¿qué tal? ¿cómo está la doctora Lle? sí ¿ya? ah ya yo estoy en una oficina al que estoy dictando una clase que ya voy a terminar en unos 15 minutos ya perfecto en media hora sí, sí, sí ya ok muy bien dale dale ¿qué tal? ya se conectó otra vez sí ya se conectó ya disculpen que justo estaba una llamada que es con unos documentos urgentes y ahorita que se me han notado y ahorita continúa disculpen y 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 ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Disculpe que... Sí, disculpe. Luego tenemos que observar también algunos manierismos, ¿no? El que huelan todos, por ejemplo, puede tratarse de un autismo. Los tics también pueden ser por ansiedad, ¿no? Las personas que tienen tics, cuando tienen ansiedad, aumentan también los tics, ¿no? Después también que hagan juegos repetitivos, se chupen el dedo, o a un tipo de actividad, ¿no? Entonces, eso también es algunas cosas que tenemos que observar. También vamos a ver si es que los niños se pueden separar fácilmente de los padres. ¿Por qué? Porque eso nos puede dar una relación, un indicio de cómo está la relación en lo que es con el papá, y si puede darse una separación fácil, si hay una relación superficial, o que son niños que tienen deprivación. Por ejemplo, en los niños que están en el hogar de la madre, perdón, en el... Por cruzada con lo que acá me manda. En el puericultorio Pérez Adaníbar, por ejemplo, los niños que están ahí, son niños que son deprivados, ¿no? Que han estado ahí, y ellos, cuando una persona va, le dicen, mamá, mamá, y son bien cariñosos, extremadamente cariñosos, que no debe ser un niño de esa edad para personas que no conocen, ¿no? Y esto es una de las conductas que se da cuando hay niños que tienen deprivación afectiva, ¿no? Luego, cómo se relaciona al niño, normalmente cuando va a la entrevista es cauteloso, ¿no? Pero, como les decía, algunos niños abusados o deprivados son indiscriminadamente avistosos, ¿no? Y los niños con autismo, en los que yo les digo que parece que virar a través de uno, ¿no? Tenemos que preguntarle cómo está la orientación en el tiempo, espacio y persona, y si puede estar, para ver si puede estar comprometido cuadros orgánicos, cómo es su inteligencia, cómo es en la ansiedad, dónde es trastorno del pensamiento. Luego, también, cómo hay el funcionamiento del sistema nervioso central, y generalmente se busca para ver cómo son los síntomas blandos. Ya ustedes deben haber llevado, o van a llevar ahora la clase de neodología, ¿no? Pero los síntomas blandos por sí solos no significa una lesión neurológica, pero cuando se toma en conjunto podría indicar organicidad. Entonces, esto vamos a pasarlo rápido, porque eso lo van a ver también en lo que es de neurología, ¿no? Los síntomas blandos es una asociación estadística más que un hallazgo patonomónico. Generalmente es por inmadurez del neurodesarrollo que se puede persistir y quedar. Y cuando se encuentra en la enfermedad, debe realizarse un examen neurológico completo. Hay síntomas blandos, síntomas, signos del grupo A, que se refiere a retraso en el desarrollo con relación a la edad mental, y cronológica, hay con lo que es la coordinación, discriminación derecha-izquierda. Esos son relacionados con retraso mental, alteraciones en la maduración. También puede ser con alteraciones genéticas o daño cerebral. Y los del grupo B son como en instante, que pueden tener o no una causa neurológica. Y los del grupo C son asimetría en el tono de los reflejos, que pueden ser asociados con estados de privación o con cualquier otra condición, ¿no? Entonces, los fenómenos que sugieren signos neurológicos blandos son, por ejemplo, coordinación motora gruesa, torpeza, coordinación motora fina, cuando se le pide que copie dibujos, ¿no? Lateralidad, preferencias, ¿no? Y hay a los cinco años de mano, a los siete años de pie, a los siete u ocho años de ojos, y oído a los nueve años. También ver si discrimina derecha-izquierda y a los cinco años tiene que tener la discriminación, a los seis años ya tiene la doble orientación ipsolatoral, y a los siete años ya tiene una orientación contralateral. Si hay movimientos coreiformes, ¿no? Si hay movimientos rotatorios de muñecas, si hay movimientos rápidos con los dedos. Al ser los chicos con otismo hacen unos movimientos bien rápidos, que si uno quiere hacerlo no lo sale, pero a ellos le sale bien rápido, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que observar, ¿no? Si es pedirle que camine, ¿no? Si es que lo hace, si hay simetría de reflejo, bueno, esto ya más un examen neurológico. Luego también, cuando vemos a los niños que tienen dificultad en lectura y escritura, ellos vienen de familias donde generalmente hay otra persona que también tiene un trastorno de déficit de atención y que eso se puede presentar. Y, por ejemplo, les comento que una compañera de colegio mía, ella siempre era la última en el salón, hablaba siempre a vacacional en verano, y ella era tal su déficit de atención que cuando ella iba al cine, no entendía la película y tenía que preguntarle a la amiga, oye, ¿de qué era para que le explique? Entonces, en esa época, pues, no se hablaba mucho de lo que es déficit de atención. Ella, yo estaba en un colegio inglés, ella nunca llegó a aprender el inglés, pero cosas de la vida, vive en Estados Unidos y habla inglés ahora y trabaja allá. Y justo cuando vino a una reunión, me comentó, me dice, ay, me dice, me dice Beatrice, yo cuando estaba en el colegio, nadie se sabía de eso. Ahora ya yo me he enterado que tengo déficit de atención y mis hijos también tienen, porque me hubiera tomado una pastilla como toman mis hijos, como toman mis hijos allá y no tienen problemas en el colegio y yo no hubiera pasado todas las cosas que he pasado. Entonces, generalmente, uno de los papás también tiene déficit de atención y eso hace más complicado cuando nosotros hacemos el... Un momentito. Silvia, dime. Dime. Sí. Ah, sí, Pérez, porque tiene que ser como está en el TDR, que nos dice que el administrador le ha mandado un documento, pero la empresa no lo ha mandado. Claro. Claro. Entonces, el administrador, el administrador tiene que dar un documento, el correo que envió, para que lo pueda reconocer, porque si no, no puede reconocerlo, pero el TDR no dice eso. No. La empresa ha dicho que el administrador, con la señora Lillera habló con el administrador y les ha dicho que había enviado un correo a la empresa y que él con eso sustentaba para que lo puedan hacer. Pero la empresa, cuando lo ha presentado, no ha puesto ese correo. Entonces, lo que tiene que hacer es levantar los correos. Pero ellos tienen que... La administración tiene que decir por qué le autorizó. Nosotros no podemos autorizar una cosa así, porque tú sabes cuando viene contraloría como esa. Administración, el que dijo que lo haga, tiene que darle un documento sustentándole eso para que se le haga conozco. O si no, hacer una adenda, porque es menor cantidad, y cambiarlo ahí. También es otra opción. Porque si no, estamos en problemas. ¿Ya? Ok. Muy bien. Salud. Disculpen, voy a bajar el grado por ahí. Ya. Ya estamos conectados otra vez, ¿no? Sí, doctora, se escuchan. Ya. Disculpen, no pude bajar el volumen de acá, porque ya se cortaba la llamada. Y acá son asuntos críticos de pagos de auditores, y que viene la oficina de control interno, y después puedo terminar en problemas. Entonces, tiene que hacer las cosas todo con la ley, porque si no, hay inconvenientes. Disculpen que se haya ganado lo de lo que he conversado. A ver, vamos. Lo que es el examen del pensamiento, puede haber retardo o aumento en la velocidad, ¿no? Entonces, eso también vamos a evaluar. Si hay neologismos, si la persona habla o tiene dificultad en ciertas diferencias o similitudes, si hay bloqueos cuando habla en las frases, ¿no? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que ver y evaluar en el niño. Ahora, dentro de eso también, el preguntarle al niño cómo está en lo que es las ideas, los pensamientos, si el niño se percibe como ser controlado, si tiene mucho temor. Puede haber síntomas asociados, como alteraciones en el afecto, rasgos paranoides, o una conducta desorganizada, bizarra, alucinaciones. Todas esas cosas también tenemos que observar. Pero también las alteraciones del pensamiento no solamente se presentan por las enfermedades psiquiátricas, sino también por alteraciones genéticas, traumáticas, infecciosas, neoplásticas, tóxicas, otro tipo de cuadros orgánicos, también pueden producir alteraciones. Así como los adultos, también los niños. Ahora, cuando vemos a los niños, también debemos preguntar sobre alucinaciones visuales y auditivas. Pero tenemos que preguntarles con cuidado, ¿no? Por ejemplo, al niño le podemos preguntar si tiene algún problema con sus oídos y si sus oídos le juegan trucos, ¿no? Entonces el niño ya los puede comentar o decir si le hacen daño o si alguna vez pensó escuchar algo, pero no había nada, ¿no? Entonces, de esa manera, le preguntamos una manera adecuada al niño para que nos dé los datos, ¿no? También igual preguntar sobre alucinaciones visuales, pero con tacto, ¿no? Ahora, las alucinaciones en los niños generalmente son patológicas, pero hay que considerar algunas cosas que pueden darse y que es por, por ejemplo, alucinaciones por intoxicación por drogas, que puede ser marihuana, las otras sustancias, y ojo que también los antihistamínicos también pueden producir alteraciones como alucinaciones. No en todas las personas, pero en algunos niños sí. Entonces tenemos que preguntar cómo inició la alucinación, la posibilidad de ingesta de drogas y si hay otro tipo de conductas para no oír es esto. De esa manera, si hay eso, se toma una muestra de orina o sangre si es que hay sospecha de consumo de drogas. Después, también preguntar sobre desórdenes convulsivos, porque a veces cuando hay desórdenes de convulsión, entonces puede haber, puede ser el aura de que va a tener una convulsión o puede producir una convulsión. Y entonces hay que hacer una evaluación neurológica y un electrocumalograma. Los desórdenes metabólicos también, con alteraciones en tiroides, paratiroides, también pueden dar este tipo de alteraciones. En infecciones, ¿no? Encefalitis, cuando hay situaciones de estrés, de ansiedad, cuando ha muerto alguno de los... Cosas muy críticas también en algunos niños pueden dar o puede aparecer un cuadro de agresivo o también cuando ha sido el niño acusado de una manera sexual, también puede darse el trastorno estrés postraumático con algún tipo de alteraciones como alucinaciones. En los cuadros afectivos, por ejemplo, las alucinaciones son congruentes con el estado de ánimo. Por ejemplo, la voz le dice, el niño eres malo, no sirve, entonces el paciente está con depresión. En esquizofrenia, las alucinaciones generalmente son fragmentadas, incoherentes, un conducto bizarro, ¿no? Entonces, están relacionadas en lo que es con ese tipo de trastornos. El niño es miedoso y no dice las alucinaciones y generalmente van acompañadas con trastornos de pensamiento. Eso es en esquizofrenia. Pero también existe el fenómeno del amigo imaginario, ¿no? Que el niño ve a un amigo imaginario que puede ser normal en varios aspectos y no tiene signos de alteración del pensamiento y que puede ser imaginario. O sea, aparece cuando ellos lo desean y desaparece cuando ellos lo desean, ¿no? Y que la compañía es de una persona mirada. O sea, este niño, este fenómeno de amigo imaginario es agradable para el niño, ¿no? Y es egosintónico, ¿no? Entonces, el niño habla libremente del amigo, ¿no? Y es altamente dice todos los detalles, ¿no? Perfectamente. Y aparece y funciona con el deseo del niño. También tenemos que evaluar si hay algunas fantasías o conflictos, ¿no? Por ejemplo, respecto a sus sueños, ¿no? Por ejemplo, está dispuesto a tres deseos que pediría si es más grandecito, pero a través del diálogo imaginario si es más pequeño, un dibujo de una persona, ¿no? Y preguntarle con respecto al dibujo que realizó, que nos haga una historia. Y a través de eso, muchas veces nos dice lo que está viviendo ese niño, ¿no? A ver cómo son los afectos como ansiedad, depresión, culpa, y esto generalmente es acompañado de baja autoestima, pérdida de interés o placer, ¿no? y tiene dificultad para concentrarse cuando tiene alteraciones de depresión o trastornos en el sueño. También evaluar relaciones objetales, control de conductas impulsivas, cómo es la defensa de ese niño, si es obsesivo, fóbico, si reacciona, si realiza acciones compulsivas o si niega que hubieren problemas, ¿no? Cómo está su autoestima, su capacidad y sus atributos positivos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos que tratar de fomentar para que el niño se adapte y funcione mejor en base a incrementar los atributos positivos y sus capacidades adaptativas que tiene el niño. Bueno, vamos a hacer esta última de retargo mental y de ahí las otras las dejamos porque hay unos pequeños inconvenientes por acá. A ver, vamos a hacer de retargo mental que esto generalmente se ve en los niños pequeños cuando se detecta, ¿no? que es un desorden heterogéneo, ¿no? Y que consiste en que el funcionamiento intelectual es debajo del promedio y hay alteraciones en los esquemas adaptativos que normalmente presenta una persona antes de los 18 años. Es decir, el ritmo de retargo mental tiene que ser una persona antes de los 18 años. Estos cuadros de retargo mental tienen influencia genética, ambiental y también factores psicológicos. Las personas con retargo mental es un grupo de personas heterogéneas, o sea, no son todos homogéneos, son heterogéneos, pero que funcionan de alto riesgo para desórdenes mentales y comórbidos de todo tipo. O sea, tienen mayor riesgo de que puedan presentar otros desórdenes mentales como las personas normales, pero más riesgo que las personas normales. Hay también algunos conceptos básicos con respecto a retargo mental. Yo les puse, ¿no? Que es una condición que se va a dar a lo largo de la vida. Entonces, no es una enfermedad específica. Y el término se refiere a un síndrome que describe el funcionamiento de una persona en los diferentes dominios. No es un grupo homogéneo de personas, pero representa un amplio espectro de habilidades y presentaciones clínicas y patrones de conducta. Las personas con retardo mental no tienen un patrón de conducta o personalidad única. Y las conductas mal atractivas pueden estar relacionadas a las experiencias de la vida o pueden ser un síntoma de enfermedad comórbida que existe también con el reto. Los desórdenes mentales en retardo mental son los mismos que se presentan en la población general y describe, este retardo mental describe un funcionamiento intelectual adaptativo de una persona debajo del corte que no es normal y que este corte es arbitrariamente escogido en lo que se ha hecho una evaluación promedio del funcionamiento de la población y se ha tomado como punto de cortes mental. La de retardo tenía tres criterios para el diagnóstico de retardo mental. Uno, que funcione con un nivel intelectual bajo el promedio. Dos, que haya un compromiso de la conducta atractiva. Y tres, que eso se dé en el desarrollo para que podamos hablar de retardo mental. Anteriormente, en el año 73, ahí fue que lo cambiaron a que se considere el punto de corte de 70. Antes de eso, se consideraba un retardo mental borderline. O sea, de 71 a 84 se consideraba retardo mental limítrofe o borderline. ¿Por qué? Porque era un coeficiente intelectual que si bien es cierto funcionaba al límite, si va a una educación donde hay exigencia para tener problemas, pero da un poco más está como para ir a una educación de retardo mental. Entonces, ahí ya lo quitaron y consideran 70 para arriba normal. Entonces, ahí hablamos de lo que es el retardo mental leve, moderado, severo y profundo. Tardo leve, moderado, se habla de 50, 55, 70. Tardo leve, el moderado de 34, 40, 50, 55, severo de 20, 25, 35, 40, y el profundo menor de 20, 25. Cuando hablamos de retardo mental, vemos que la prevalencia es cerca al 1%, y es 1.5% más común en hombres que en mujeres. Varios autores, como Magdalena y Bryson, hablaron de retardo mental leve de 0.37% al 50, 0.59% de los que tienen retardo mental. O sea, la mayor parte de los que tienen retardo mental son retardo mental leve. Y de 0.3% al 0.4% son los que tienen entre retardo mental severo o profundo. En la época escolar se ve más el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el niño que tiene retardo mental leve recién va a ir al colegio y ahí es que se dan cuenta cuando no puede aprender a leer, no puede aprender a escribir. Cuando ya son adultos, muchas veces se pierde el diagnóstico si es que hay unas medidas adaptativas adecuadas, ¿no? Porque se educa y se hace un entrenamiento a los niños a lo largo de la vida. Cuando hay problemas en el sistema nervioso central es cuando el retardo está más severo. Se ve que en lo que es retardo mental hay un 15 al 30% que se asocia a convulsiones. Y también se ve que hay parálisis cerebral y otros problemas motores en un 20 al 30%. Y un 10 al 20% tienen compromisos sensoriales. Los últimos años se han mucho los genes de conocimiento de los actores biológicos, ¿no? Y se han visto normalidades hormosómicas pequeñas, síndromes genéticos que antes no había, ¿no? Intoxicaciones subclínicas, raras exposiciones tóxicas, prenatales en las personas que tienen retardo mental. Leve, ¿no? Y en el pasado el retardo, el desarrollo del retardo mental había sido atribuido principalmente a que había una deprivación psicológica. Pero hay ciertos grupos específicos de retardo mental, por ejemplo, síndrome de X frágil, síndrome de Down, que tienen patrones característicos, la parte social, la parte lingüística, ¿no? Manifestaciones típicas, conductuales, y que de todos ellos el síndrome de Down es uno de los más estudiados en relación a lo que es retardo mental. Ahora, esto sí es importante, cuando nosotros tenemos un paciente con retardo mental severo, podemos identificar una causa prenatal entre casi el 75%, pero si el retardo mental es leve, solamente se puede identificar una causa entre el 23% a 43%, o sea, menos del 50% de los retardo mental leve podemos identificar una causa. Ahora, el funcionamiento intelectual se hace con pruebas estandarizadas, ¿no? y hay que ver cómo se hace el funcionamiento adaptivo, sobre todo en los niños pequeños, ¿por qué? Porque los niños menores de 5 años no van a poder responder las escalas de WISE que se hace para los chicos ya más de 5 años, ¿no? Entonces, ¿ahí qué cosa se mide? Se mide la escala de la conducta adaptativa, por ejemplo, de BIMNA, que es una de ellas, donde mide cómo es la comunicación, cómo son sus esquemas de la vida diaria, cómo socializa, y cómo es el esquema motor, ¿no? Esta escala se utiliza hasta los 4 años, 11 meses, y se relaciona con lo que se espera para esa edad del niño, ¿no? Entonces, hay exposición prenatal también y tóxicas como factores para que se presente el retardo mental, desorden metabólicos, condiciones genéticas, condiciones cromosómicas, trauma perinatal, prematuridad, ¿no? Que estamos viendo con mayor frecuencia, condiciones asquíricas, adquiridas, y factores socioculturales. Los factores de la madre están la parte física, psíquico y nutricional, y las variables que se dan es el tipo de enfermedad que la enfermedad le dio, en la edad de gestación, en qué parte de la gestación le da, y qué tan severa es la enfermedad que le da. Dentro de los factores prenatales está, por ejemplo, la rubiola, el citomegaromirus, sífilis, toxoplasmosis, herpes simples, VIH, síndrome alcohol fetal, y exposición a sustancias prenatales. Perinatal puede ser hemorragia intracnacional. Adquirido puede ser infecciones, ¿no? Traumas o daño cerebral y también se mencionan factores socioculturales. Como les decía, se conocen las causas en cerca del 75% de las personas con retardo mental severo, pero la causa es aparente solo en 50% de las personas con retardo mental leve. Y, por ejemplo, las que tienen un nivel de funcionamiento intelectual borde en la que se decía antes, que ahora ya lo han catalogado, que ya no, ¿por qué funcionan ellos en el límite? No se conoce la causa en el 75% de estas personas. Y los desórdenes más comunes de al menos retardo mental moderado son las alteraciones cromosómicas y cromosomiales, síndrome de Down, síndrome de X frágil y la fenilcetonuria. Se ha visto que los grupos de nivel socioeconómico parecen, bajo nivel socioeconómico, parecen presentar más casos de retardo mental leve, que no se sabe cuál es la significancia real de eso. Ahora, actualmente se sugiere que hay factores genéticos bolimórficos que a veces no se pueden detectar y que con el tiempo hemos visto que sí se han detectado algunos factores biológicos genéticos que antes no se podían ver, factores biológicos ambientales, factores psicosociales y todos ellos trabajan sumándose para que el paciente tenga un retardo mental. Ahora, generalmente las anormalidades en los cromosomas autosómicos son asociados a retardo mental y las alteraciones en cromosomas sexuales no son asociados a retardo mental. Vamos a hablar brevemente de lo que es el síndrome de Down, que es más estudiado y discutido en relación a retardo mental. Fue descrito en el año 1866 por Landon Dow y tiene ciertas características físicas que está asociado a su funcionamiento mental. La causa no se conoce. Sin embargo, hay muchas predisposiciones de las cuales se habla, como por ejemplo edad avanzada en los padres o exposición a radios X. Se ha visto que en Estados Unidos es 1% de cada 700 nacimientos en USA, pero allá tendríamos que ver cómo es que se dan las cosas porque allá cuando hay alteraciones de tipo genéticas está permitido que puedan perder el producto. Acá en nuestro medio no es así, sino solamente cuando pone en riesgo la vida de la madre. Entonces, dentro del síndrome de Down, pues ustedes saben que hay tres tipos de alteraciones cromosómicas. La trisomía 21 con 47 cromosomas y un extra 21 cariótipo de la madre normal. Hay mosaicismo, células normales y células trisómicas porque no ocurrió la separación en algún momento de la fertilización en algún momento de cualquier división celular y está la translocación. En esa translocación se fusionan generalmente el 21 y el 15 y tienen 46 cromosomas a pesar de la presencia de un cromosoma 21 extra. Este generalmente es elitario, es importante cuando se hace consejería genética. y el síndrome de X frágil es la segunda causa más común de retardo mental. Ahí hay una mutación de esa parte del cromosoma es el brazo de cromosoma y se cree que ocurre en uno de cada 100 varones y uno de cada 2.000 mujeres. Ahora en general cuando hablamos de retardo mental, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? El objetivo del tratamiento es primero el principio de normalización que tratamos de que el niño o la persona tenga una normalidad. El derecho a vivir en una comunidad. La no institucionalización de niños. Antes de los niños por el trato mental los hospitalizaron o los ponían en una institución. La desinstitucionalización de adultos para que puedan valerse porque son personas que tienen el trato mental pero que pueden hacer algunas actividades. Hacer o darles educación y entrenamiento para todos los niños que tengan el trato mental que de adultos puedan tener un empleo en la comunidad y el entrenamiento tiene que ser al máximo grado en todo lo que pueda realizar en compras en escribir en cualquier otro tipo de actividades pero también nosotros tenemos que considerar el nivel del coeficiente intelectual entonces de acuerdo al nivel del coeficiente intelectual el paciente puede ser educable o entrenable es educable si tiene un retardo mental leve entonces a nosotros vamos a poderle enseñar que aprende a leer a escribir a sumar cosas de acuerdo a su nivel y entrenable si es que tiene un retardo mental moderado o severo entonces ahí tenemos que ayudarle para que se entrene en lo que es actividades de vestir de comer actividades de la vida diaria eso sí tenemos que tener en cuenta de acuerdo al nivel del coeficiente intelectual nosotros no podemos educar a una persona con retardo mental severo o moderado no aprender a sumar vamos a perder el tiempo entonces a ellos sí tenemos que entrenar y retardo mental leve sí lo podemos educar creo que a ver cómo vamos en el tiempo si quieren podemos dejar a ver esta enuresis en copresis o dejamos el Tourette para la próxima Tixi Tourette vamos a ver si podemos hacer sí sí lo hacemos en trastornos de la eliminación enuresis y en copresis nosotros cuando hablamos de esto hablamos de que es la incapacidad para controlar de forma voluntaria la emisión de orina o de heces en el tiempo que se considera normal y puede darse eso de forma aislada puede haber solamente enuresis solamente en copresis o asociarse o incluso asociarse con otras enfermedades ahora si al niño se le castiga o reclimina esto encima de la molestia que puede dar puede dar resentimiento de culpa o ansiedad y puede complicar al niño normalmente el alcanzar el control de los esfínteres anal y vesicales vesicales se consideran hitos en el proceso de la maduración infantil es importantísimo en cómo se da la maduración habitualmente cuando esto no se da de una manera adecuada son de causa emocional ahora es diferente a una incontenencia urinaria o secal que sean por causas orgánicas ahora la enuresis involuntaria pero la enuresis es la emisión involuntaria de orina y la enuresis nocturna es cuando esto pase en el sueño o después de que se duerma pero después que se considera normal que se haya dado el control de esfínteres la enuresis diurna es cuando esto se da de la persona despierta es más probablemente que sea una alteración biológica o anatómica y hablamos de enuresis primaria cuando la persona no ha llegado a tener la continencia por periodos prolongados la enuresis secundaria es cuando los episodios se producen después de un periodo de seis meses de un control completo se ha visto que el 15% de los niños de cinco años presentan enuresis nocturnas y de cinco a diez por ciento de los niños de diez años continúa con esta enuresis y ya el adolescente solamente el uno por ciento presenta enuresis se ha tomado por consenso la edad de cinco años que es considerada normal para poder controlar la micción durante el sueño la mayor parte de niños lo controlan antes ya a los cuatro años el niño tiene el control el vesical ya como una persona adulta algunos lo controlan antes pero por consenso se ha considerado los que tienen enuresis en la noche después de los cinco años se orina en la cama después de los cinco años se considera enuresis los que es antes no se considera enuresis se considera que es normal parte de su desarrollo ahora esta enuresis está condicionada a varios factores son factores genéticos orgánicos y funcionales como le decía a los cuatro años ya el niño tiene un patrón miccional del adulto pero hay factores genéticos que son importantes por ejemplo si ambos padres tienen una historia de enuresis el 77% de sus hijos lo tendrá si uno de los padres tiene historia de enuresis el 44% de sus hijos tendrá enuresis y si no han estado afectados ninguno de los papás el 15% de sus hijos puede tener enuresis hay factores vesicales también se habla de la capacidad vesícula de la vesical funcional que puede ser más pequeña en comparación con los casos controles y también se ha relacionado la secreción de la hormona antibiurética esto se da cuando también hay problemas del desarrollo cuando hay retrasos en la maduración entonces no se alcanza a la edad que debe alcanzarse o cuando se puede producir convulsiones durante el sueño ahí también se puede presentar si hay que descartar que sean cuadros de convulsiones durante el sueño hay factores psicológicos también por ejemplo algunos niños puede ser la manifestación mencionan de rasgo de personalidad puede estar relacionado a eventos estresores que el niño puede haber tenido puede haber controlado los espíritus pasado un tiempo a pasar algunas situaciones y el niño vuelve a orinarse en la cama también hay que descartar enfermedades orgánicas diabetes mellitus insípida o uretes estópicos en las niñas ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer una evaluación clínica y para poder dar un tratamiento si lo requiere ser una anamnesis la historia clínica establecer el momento en que se inicia la enuresis porque a veces el paciente inicia después de una situación traumática o situación que puede haber pasado hacer una exploración física cuando lo requiere y el tratamiento es en base hay varios tipos de tratamiento uno es en base conductual donde le ponen un pañal en el cual el niño en cuanto se orina suena una alarma entonces en cuanto se moja el pañal suena la alarma y entonces conductualmente el niño puede ir aprendiendo a poder controlar y detectarlo y también las medidas higiénico-dietéticas es decir que el niño pues no tome líquidos en la noche sino tome líquidos hasta cierta hora para disminuir la frecuencia o lo que se puede presentar la enuresis y le tenga que ir a orinar en la noche y no lo pueda controlar y otro es el tratamiento con algunos psicofármacos utilizada en Estados Unidos está indicado el tofranil que es un antidepresivo ese no tenemos acá en nuestro medio nunca habido acá hay el anafranil que es la clomipramina ¿no? y ese antidepresivo se utiliza en los niños pequeños a dosis bajas ¿por qué? porque esto hace que el nivel del sueño lo haga un poquito más superficial ¿no? entonces el niño cuando tenga el estímulo pueda levantarse para ir al baño ¿no? y es aparte se conjuntamente con disminución del consumo de orina en la tarde y en la noche y la encopresis también se ve que a los tres años de edad al 16% de los niños se les escapa más de una vez por semana la orina y a los siete años la prevalencia es más o menos el 2.3% entre los 10 y 11 años la prevalencia es de 1.3 en niños frente a 0.3 en niños ¿no? más frecuente en niños y a los 16 años la encopresis funcional es prácticamente inexistente se ha visto que un tercio de los niños que tienen encopresis también tienen en uresis nocturna y un 20% en uresis nocturna y un 10% en las niñas con infecciones urinarias recurrentes bueno creo que nos quedamos ahí y lo que podemos hacer la próxima vez ahí está les voy a tomar un paso oral de las dos prácticas la próxima la próxima clase está les voy a tomar una preguntita así oral nada más así salpicado de las prácticas que hemos hecho a la pasada y la práctica que hemos hecho hoy día o sea de los videos que hemos estado viendo de los videos o de las prácticas del tema ¿no? del tema claro así les voy a preguntar así oral rapidito para que no haya problemas de que no alcanzaron y no contestaron ya doctora está bien al inicio de la clase sí al inicio de la clase espero pueda comenzar generalmente yo comienzo 8 y 10 8 y 15 máximo 8 y media espero que no haya ningún inconveniente la otra semana ya doctora no se preocupe muchas gracias sí muchas gracias ok muy bien entonces nos vemos la otra semana hasta la próxima semana gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias Gracias. 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 Gracias.